de la mañana. Las ocho y nueve de la mañana iniciamos la ronda de comentarios este sol de los sábados. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano, gracias don Yuri, nuestro coordinador, un saludo a todos mis compañeros que están aquí en cabina, un saludo para todos y todas. Hoy señores, siete de enero, como cada año desde hace veinticinco años, se celebra el día del poder judicial. Hoy es un día importantísimo para el sistema de administración de justicia de la República Dominicana, para toda la judicatura, para los miles de empleados que día a día integran nuestros tribunales, para ofrecer un servicio, un servicio esencial que busca garantizar los derechos, busca controlar la arbitrariedad del poder, busca que la República Dominicana sea un lugar más justo y equitativo. Señores, desde el año mil novecientos noventa y ocho, con el dictado de la ley número trescientos veintisiete guión noventa y ocho de carrera judicial, se instauró el siete de enero como día del poder judicial. Esto viene a la par con la reforma que a partir de la reforma constitucional del año mil novecientos noventa y cuatro, se indujo a la creación y a la puesta en funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, que eligió a los que en ese momento pasaron a integrar como jueces la Suprema Corte de Justicia. Y desde ese momento, se empezó a transformar el sistema de justicia dominicano, con lo que fue calificado como la primera ola de reforma y transformación judicial. En ese momento fue designado el magistrado Jorge Zubero Iza, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien fue un gran reformador, fue un abogado que pasó a dirigir con toda la dignidad y la interesa que necesitaba el Poder Judicial Dominicano y a administrar en conjunto con los demás jueces que integraban el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, este gran órgano que hoy puede exhibir grandes logros. A partir de la reforma constitucional del año dos mil diez, el Poder Judicial en su más alto nivel, al nivel de la Suprema Corte de Justicia, pues experimentó una transformación dividiendo el órgano de gobierno del órgano jurisdiccional, y ahí se crea el Consejo del Poder Judicial. Un Consejo de Gobierno del Poder Judicial que está integrado de manera democrática, participativa, y representativa, por un juez de cada uno de los niveles jurisdiccionales. Esto viene a contribuir al fortalecimiento de esta gran institución a la que nadie quiera acudir, pero que en algún momento todos tenemos que pasar por allí a reclamar algún derecho, a reivindicar alguna pretensión o a someter al conocimiento de los tribunales algún conflicto en el que nos encontremos. Vale decir que luego del magistrado Jorge Suberoiza, a partir del año dos mil doce, preside el Poder Judicial el magistrado Mariano Germán Mejía, también un abogado reconocido, profesor y autor de muchos libros, que vino a seguir contribuyendo al fortalecimiento y la consolidación de nuestro sistema de justicia dominicano. Actualmente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial lo es el magistrado Luis Henry Molina, quien ha tenido a su cargo junto con los consejeros del Poder Judicial y todos los jueces que integran el sistema, la transformación hacia la digitalización de la justicia, que se vio un poco apresurada o acelerada por la llegada de la pandemia. Esto se hizo mediante resolución del Consejo del Poder Judicial, lo cual fue luego digamos desmontado por el Tribunal Constitucional por una cuestión de método, pero en un acto histórico, por primera vez, el Poder Judicial utiliza su facultad de iniciativa legislativa y sometió la ley de uso de medios digitales en la administración de justicia que ya fue aprobada y promulgada y está siendo puesta en funcionamiento. La verdad es que hay que decir que bajo la presidencia de los magistrados Subero Isa, Mariano Germán y Luis Henry Molina, el Poder Judicial acompañado de tantos jueces y servidores administrativos judiciales, algo asíles y colaboradores que han prestado sus años profesionales y sus años productivos a esta institución, pues hoy el balance es muy positivo. Podemos hablar de la consolidación de la carrera judicial, ya los jueces no llegan de manera fortuita o por dedo a ocupar los tribunales de la República. Los jueces se preparan en la Escuela Nacional de la Judicatura y agotan todos unos procesos de capacitación para poder brindar un servicio eficiente a la República Dominicana, los usuarios del sistema de administración de justicia, pero al mismo tiempo esto representa una garantía para quienes vienen desarrollando esta labor que muchas veces no son retribuidos materialmente como deberían, pero que no obstante ello prestan toda su capacidad responsablemente para brindar un servicio acorde a las necesidades de nuestra sociedad. Podemos hablar de que en estos años se han creado jurisdicciones y tribunales de distintos tipos, sobre todo jurisdicciones especializadas que han venido a seguir contribuyendo en hacer derecho, en decir derecho y en lograr justicia. Se ha disminuido en gran medida la mora o el retardo judicial, esto hay que reconocérselo sobre todo a los jueces en estos últimos cuatro o cinco años que han dedicado largas horas para que los casos que estaban pendientes de fallo, de decisión, hoy puedan exhibir una solución y que las partes en conflicto ya puedan de manera definitiva haber encontrado una respuesta a sus reclamos. Hay retos, por supuesto que hay retos, hay que mejorar el presupuesto del poder judicial, hay que dotar a los jueces y demás servidores del sistema de administración de justicia de mejores condiciones laborales, hay que fortalecer la oficina nacional o la dirección nacional de la defensa pública, hay que mejorar las condiciones de trabajo de los jueces, señores, sobre todo en jurisdicciones del país que no son las que están dentro del casco urbano o en las zonas cercanas a las urbes o ciudades de nuestro país, hay que mejorar las condiciones de los jueces, de los alguaciles, hay que facilitar el acceso a la justicia que a veces se vuelve muy burocrática, a veces es un poco lenta, pero esto tiene que ver con las mismas dificultades que tiene el poder judicial por el bajo presupuesto que tiene. El poder judicial siempre fue catalogado como la cenicienta de los tres poderes del estado y esto es precisamente porque está sometido al, está sometido a la decisión presupuestaria que tome el poder ejecutivo y el congreso nacional y esto definitivamente hay que mejorarlo, hay que apostar a la consolidación de la jurisdicción contencioso administrativa que es la jurisdicción que controla el poder de la administración pública en todas sus manifestaciones. Quisiera cerrar este comentario con las palabras que utilizó para cerrar su discurso del año pasado, del año 2021, el magistrado Luis Henry Molina en ocasión de la celebración del día del poder judicial, el 7 de enero del 2021. Dijo el magistrado Luis Henry Molina al cerrar su discurso, la república es una historia, pero también un proyecto y un sueño. El sueño del bienestar de nuestros niños y niñas, del fin de la violencia contra las mujeres, del respeto de los derechos de los trabajadores, las garantías de los imputados y la libertad de los ciudadanos. Tengan todos los jueces y servidores del poder judicial un feliz día del poder judicial. Celebremos nuestra justicia. Cambie fuera.